Muy buenos días al pueblo de paz, al pueblo de bien, a las hermanas y hermanos que por millones se han volcado con su risa, con sus cantos, con su ternura, con su mirada de futuro y han colmado los centros de votación de todo el país en la más importante elección que se haya suscitado en Venezuela en los últimos 50 años. Porque es una elección donde votaremos todas y todos para demostrarle y darle un mensaje al mundo de que los asuntos que nos conciernen a las venezolanas y a los venezolanos los resolvemos de manera pacífica. De manera cívica, de manera constitucional y de manera democrática, precisamente las venezolanas y los venezolanos. Ese es el mensaje que estamos enviando al mundo el día de hoy. Así como somos número uno de tendencia mundial con la etiqueta Venezuela Vota, en este momento también estamos mandando el mensaje de que nosotras y nosotros queremos votar. Ya es lo que está pasando en este mismo instante, en los más de 14 mil centros de votación a nivel nacional, es una victoria de la democracia, de la paz, de la concordia, de la convivencia. A esta hora más de dos millones y medio de personas ya han sufragado en los más de 14 mil centros de votación. Esos son los reportes que el comando de la patria Simón Bolívar ha recibido de todo el país. Más de dos millones y medio de venezolanos y venezolanos han pasado ya por las máquinas de votación y han escogido a su candidato de preferencia para la presidencia de la república y a los candidatos para los consejos legislativos estadales. Hemos tenido algunos eventos de lluvia, como esperábamos por estos días, en los estados Apure, algunas lluvias aisladas en el estado Bolívar y lluvias también en el estado Portuguesa, sobre todo en Acarigua y algunas lluvias aisladas en el estado Lara. Así que le decimos a quienes no hayan sufragado, o mejor dicho, a esos dos millones y medio de hermanas y hermanos que ya pasaron por las máquinas de votación, les decimos gracias. Gracias. Votaron por sus hijas, votaron por sus hijos, votaron por el futuro de paz que nos merecemos todas y todos. Y a quienes todavía no han sufragado, vamos a votar por Venezuela, a votar para que el mundo entero escuche la voz de millones, la voz de todas y la voz de todos. Nos vamos. Es un proceso sencillo, es un proceso fácil. Aquí en Caracas, nuestro candidato, el presidente Nicolás Maduro, sufragó muy temprano el negro primero en el centro de votación, en la parroquia Sucre, en Catia y en Caracas. Como no escogemos diputados de los consejos legislativos estadales, el voto es muchísimo más rápido, pero incluso en el resto de los 23 estados del país, donde también se escogerán los diputados de los consejos legislativos, es muy sencillo y rápido el proceso. Así que vengan a todos los centros de votación. Tenemos una excelente afluencia en la gran mayoría de los centros de votación del país y esperamos que esa afluencia se mantenga. No solo porque es un voto trascendente al escoger al presidente de la República Constitucional, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, sino que también es un voto para mandar un mensaje al mundo entero. Tenemos derecho a la paz. Tenemos derecho a elegir. Tenemos derecho a resolver nuestros asuntos por las vías que nuestra constitución establece, que son las vías de la convivencia pacífica y democrática. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Iniciamos con Globovisión, Dayana Perreira. Buenos días, ministra. ¿Cómo le va, Dayana? Muy bien, gracias. Me alegro. Mi pregunta está relacionada a que el presidente de la República y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, ha reiterado su llamado a mantener un diálogo con el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la dirigencia opositora, ¿para cuándo se tiene previsto estos planes y qué opinión, por supuesto, tiene usted con respecto a este tema? Muchas gracias. Bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. Está transcurriendo ahorita, en este momento, está ocurriendo el evento mayor de diálogo que se pueda concebir en una democracia. El diálogo más fecundo es el diálogo que está ocurriendo el día de hoy. Millones de personas están conversando, millones de personas se están encontrando en las máquinas de votación y es un diálogo fecundo porque ahí se establecerá, en primer lugar, quién será el próximo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, pero también es un mensaje muy importante al mundo entero. A aquellos que apostaron al fracaso de esta elección, pues acaban de ser derrotados, ya fueron derrotados, fueron derrotados durante toda la campaña electoral. Fue una campaña electoral que transcurrió sin un solo incidente. Y eso se dice fácil, pero revisemos cómo son los procesos electorales en otros países de nuestro continente y nos queda más que sentirnos orgullosos. Sentirnos orgullosos de que no hayamos tenido ningún tipo de percance, de que ningún candidato a diputado por los consejos legislativos se haya sentido amenazado por el solo hecho de ser candidato. De que los candidatos a la presidencia de la República recorrieron el país con sus propuestas, con sus planteamientos. De que una verdadera confrontación de ideas, si algo ha caracterizado al presidente Nicolás Maduro, Dayana, es su profunda vocación para el diálogo. El otro día estábamos calculando y Maduro convocó públicamente al diálogo entre el año 2014 y el año 2018, más de 360 veces a los sectores de la oposición venezolana y en todo caso a todos los sectores de la sociedad venezolana. Y fíjate que plantea que el primer acto en caso de ser reelecto, eso por supuesto hay que esperar que culmine el evento de votación, va a ser convocar un diálogo fecundo a toda la población venezolana. A toda la sociedad, incluidos los partidos políticos, para atender asuntos que solamente pueden ser resueltos juntos. Solamente juntos podemos resolver las inmensas coyunturas que se presentan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de política internacional. Respecto a los otros países que han tenido actitudes agresivas con Venezuela, sí, muy bien dijo el presidente Maduro, estamos dispuestos a un diálogo con todas y con todos. Pero en primer lugar, el pueblo de Venezuela hoy le están diciendo que respeten, que ya paren el bullying contra Venezuela, que Venezuela no se mete en los asuntos de ningún otro país. Y lo lógico es que otros países abandonen el talante agresivo con que se dirigen sobre Venezuela. Dejen de una vez y para siempre de mentir. Si es positivo que la gente vote, es positivo que la gente exprese, es positivo que la gente escoja a su presidente de la república, es muy positivo que Venezuela está en completa paz en estos momentos. Diera la impresión de que hay algunos voceros de la política internacional que preferirían ver el panorama exactamente opuesto. No les vamos a dar el gusto. Nos vamos a mantener apegados a las líneas que la democracia y la constitución de la república bolivariana de Venezuela establece y estrictamente apegados a la paz. Ese es el mensaje. Escuche, que el mundo escuche lo que el pueblo de Venezuela está diciendo el día de hoy. Si el mundo entero nos apoyó como nos está apoyando, porque estamos de tendencia número uno a nivel mundial con la etiqueta que nos convoca a todas y a todos a votar, bueno, que escuche a esta hora, perdón, debo decirlo así, a las nueve y media de la mañana, habían votado a más de dos millones y medio de venezolanas y venezolanos. Es decir, va a haber una muy buena participación en este evento electoral. Y le decimos a usted, señora, su voto importa, importa, tanto como cualquier otro voto, cualquier otra opinión de las venezolanas y de los venezolanos. Se lo decimos a usted, señor, si todavía no ha sufragado, vaya. Es muy sencillo, es muy rápido, porque el sistema electoral venezolano es el sistema más eficaz y transparente del mundo entero. Siguiente pregunta. Gracias. La segunda pregunta la realiza la periodista Osmari Hernández, de CNN. Buenos días. ¿Cómo está, Osmari? Bien, bien, gracias. Quisiera preguntarle, hace minutos declaraba el jefe del comando de campaña, de Henry Falcón, y denunciaba la presencia de puntos rojos en el perímetro de 200 metros de algunos centros de votación. También en un recorrido que realizamos pudimos observar esa situación en el Miguel Antonio Caro, en el José Jesús Arocha de Petare. De igual manera, el Frente Amplio ofrecía, o está ofreciendo una rueda de prensa en la cual asegura que la participación ha sido escasa, que las calles están luciendo desoladas y que el pueblo venezolano está acudiendo a su llamado a no participar. Mire, yo no le voy a responder la pregunta, el señalamiento que usted me hace de ese supuesto Frente Amplio, ¿por qué no están invitados a la fiesta? Ellos se auto excluyeron de la fiesta. La mesa estuvo servida, la mesa democrática, ellos prefirieron un camino distinto al democrático. Les respondo como le respondía el señor Presidente Santo, con una canción de los Aterciopelados. No sé si ese grupo todavía está de moda, pero era uno de mis grupos preferidos de rock en los años 90, los Aterciopelados, que decía, adiós, que te vaya bien, y después seguía. Así que, nada que decirle a estos fantasmas de la política venezolana, porque si algo ha caracterizado la historia de los abstencionistas en Venezuela, es que tienden a cero, tienden a la desaparición. Imagínate tú que se convoca a un evento democrático, a un evento constitucional, y un sector decide no participar. Adiós, y que te vaya bien. Con respecto a los puntos tricolor, el acuerdo de garantías suscrito con la oposición venezolana, que está basado en las garantías ya acordadas en el diálogo de República Dominicana, establece que los puntos tricolor pueden estar instalados a más de 200 metros de los centros de votación. En efecto, hemos estado en contacto permanente con autoridades del Consejo Nacional Electoral de cada uno de los estados, y cuando se presenta una situación, que ha sido una situación, pero muy, muy escasa. Fíjate que hay más de 14 mil centros de votación en todo el país, y tú me estás refiriendo solamente a dos ejemplos. Pero cuando eso ocurre, de inmediato procedemos al traslado a lo que está establecido en los acuerdos, más de 200 metros. La tercera y última pregunta la realiza la periodista Yarisol Quintero, de Venezolana de Televisión. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me le va? Muy bien. Bueno, usted acababa de informar que más de 2 millones 500 mil personas han ejercido su derecho al voto en solo tres horas de la jornada que se inició esta cita democrática en nuestro país. ¿Cómo evalúa usted el comportamiento del pueblo venezolano ante esta llamada a votar, tomando en cuenta que usted sería entonces la máxima autoridad del comando de campaña, Simón Bolívar? Sí, mire, Yarisol, en primer lugar, los venezolanos tenemos un talante que tiende a la celebración, a la fiesta. Y si algo caracteriza a las elecciones en Venezuela es que los venezolanos y las venezolanas las convertimos en una fiesta, en este caso, en una verdadera fiesta democrática. Hay alegría, hay compañerismo, hay camaradería entre las personas que están en la fila de votación. Vaya a sufragar por quien vaya a sufragar. Los asuntos políticos se dirimen según lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No debe ser el odio, no debe ser la agresión, no debe ser la violencia. Hoy, hoy, se cumple un año del espantoso hecho que significó que factores violentos de la oposición, que hoy están llamando a una forma de violencia también, es decir, a no participar, quemaron vivo a un venezolano por su color de piel, Orlando Figuera. Que millones de personas que tienen el mismo color de piel que Orlando Figuera, que es este, el que compartimos todos, se dirijan a los centros de votación a votar. Es una forma de rendirle homenaje a quien fue víctima de la violencia política de una manera tan espantosa. Hoy que se cumple un año de que un venezolano, de que un ser humano haya sido quemado vivo por su apariencia, por su color de piel, o porque podría ser considerado como un chavista. Qué bueno que millones de personas que tienen el mismo color de piel que Orlando Figuera, van a los centros de votación a decir, yo voto para que nunca más un ser humano sea quemado vivo. Yo voto para que nunca más la violencia se imponga como forma de acción política en Venezuela. Yo voto por la paz, por el futuro, por la prosperidad, por el porvenir. Yo voto por mi candidato, yo voto por mis candidatos y candidatas a los consejos legislativos estadales. Son muchos los mensajes que el pueblo de Venezuela está enviando al mundo entero. Y creo que todas y todos vamos a salir fortalecidos de este evento electoral del domingo 20 de mayo. De allí su carácter histórico. Primero porque se va a conformar un nuevo panorama político para Venezuela. Segundo porque la consecuencia directa de esta elección del día de hoy va a ser la estabilidad, la profunda estabilidad política, social, búsqueda de estabilidad económica también. En tercer lugar porque ya hay una convocatoria por parte del presidente de la república y candidato Nicolás Maduro de que su primera acción en caso de ser electo el día de hoy por las venezolanas y los venezolanos va a ser convocar a un diálogo fecundo, a un diálogo de paz, a todos los factores de la vida política, social y económica de Venezuela. Así que no pueden ser sino buenas noticias las que se originen del evento electoral del día de hoy. En las próximas horas vamos a dar un segundo boletín del comando Simón Bolívar y nuestro mensaje es muy sencillo, vote, vote, vaya a su centro de votación. Es un proceso muy sencillo y de esa manera escribe usted también una página en la historia de Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación. Estaban entonces declaraciones del jefe del comando de campaña Jorge Rodríguez en compañía de la secretaria del movimiento Somos Venezuela. Más de 12 millones y medio de venezolanos han ejercido su derecho al voto en solo tres horas de haberse iniciado este proceso electoral.